Financiera como Ultrasan hizo presencia en el municipio de Aguachica con la Brigada de Salud desarrollada el 8 de marzo en la cual se busca mejorar la salud de nuestros asociados y comunidad en general. Realmente es muy beneficioso para todas aquellas personas quienes no contamos con algunos recursos para obtener este grato servicio como es el de salud tan importante para las personas. Con esta actividad Financiera como Ultrasan busca que las comunidades sean las más beneficiadas y reafirma su compromiso con el desarrollo social. En esta oportunidad se beneficiaron a más de 600 personas. Uno de los buenos beneficios es optometría, parte de pediatría, medicina general con sus exámenes correspondientes como osteoporosis, mamografía, también trajeron nuevamente o esta vez nutrición para adultos y para niños. En esta brigada se adquirió lo que fue optometría para los oídos, para la osteoporosis y para los niños lo que es higiene oral. Gracias por ver el video.